compitas el día de hoy como pueden ver estoy muy bien acompañado ya conocen a mis amigos luis enrique ya montado en la yegua emmanuel porque vamos a cabalgarnos vamos a ir aprovechando las vacaciones vamos a ir a visitar las playas de guanajuato que les parece excelente amigo los envidiosos dirían que vamos a la presa de la purísima pero son las playas de guanajuato pues como ven vamos a darle a darle pues vámonos arre con el vídeo amigos dicen que primero lo primero una cervecilla amigo que es para la sed nada más un refresco estos hombres van a platique y platique vamos a chismear un poquillo a ver de que están hablando amigos ocupado el amigo hombre de negocios no puede dejar el teléfono llevamos ratillo cabalgando joven que tal los paisajes como les ha parecido a ver platiquen aquí a la raza que onda tranquilo muy bien no ha gustado faltan tiendas ya un chingo por una cerveza va a estar como como serri cuando fuimos a cristo rey nomás avisen que no hay oxos dicenme que no hay oxo ni curroga o sea que andamos disfrutando un ratillo fíjense no sé si se han puesto a pensar ahorita que venimos caminando que de todo el tiempo que llevamos conociéndonos es la primera vez que nos aventamos una cabalgata los tres por lo regular siempre tenemos mucho trabajo uno u otro nunca salimos y es la primera vez que nos juntamos y como siempre manuel pues llegando tarde ahí jajaja pues ahí vamos ahorita disfrutando un poquillo las pláticas que se pueden dar solamente así a caballo con amigos a ver nada más compitas que chula de nopalera yo creo que una postal muy de mexico miren hombres de a caballo y nopalitos por un lado a gusto sobres ahí están los borregos yo le dije broma lo de los borregos pero miren este vato ya está haciendo tratada y luego va a tener nuevos integrantes vamos a grabar que ya vemos aquí llegando saluden a la cámara muchachos los petones amigos ya estamos acá en la presita bueno llegamos primero a comer lo primero que ha falta y pues a recorrer energía un refresco que tal tranquilo estuvo muy buena el trayecto estuvo tranquilo no fue nada difícil en los casos muy amplios y un amigo no se si viene bien o como venga de su pie que tiene una cirugía siempre preguntarle como anda con los cámaros no del orden el caballo primero rejejo al principio pero te faltaba jinete te faltaba jinete también 30 caballos no tienen rienda les faltó mono amigos les faltó mono pero pues ya estamos acá les voy a decir la verdad ya que estamos aquí no me sabía el camino pero pues llegamos que es lo importante les voy a compartir una frase que un amigo y mi mamá viniendo para acá lo importante no es saber es el camino no es saber a dónde vas y pues llegamos llegamos y llegamos y rápido no fue tan tardado tenemos un paso muy tranquilo platicando tenemos tiempo sin vernos echarnos una cervecita y ahorita nos vamos a echar un pescado nos echaron un pescadito algo de la barra que había vestido que nos evita así que con su permiso nos vamos a comer pescadito voy a grabar sus platillos compitas aquí ya se prendió el cerro y ya nomás hasta ahí el norteñito viene al centro aparte nos encontramos al amigo Marco ya ya nomás aquí se está prendiendo el cerro también en una zona con unos ocasioneros La rola la pide a mi compa, estamos festejando Porque por ella no quiso ser, ahora tiene No vas por detrás del carro del año, ya lo vengo en el signo de peso Si el gobierno gacho, pero no dejaré trabajar A los ángeles acabará Pues bueno compitas, después de haber estado un buen ratito aquí, hay que partir ¿O qué? ¿O qué? ¡Vámonos amigo! ¡Vámonos porque no hace tarde! Mi amigo no me hacía caso por estar viendo ese papalote de rana Ya lo tenía muy entretenido Pero no voy a ir con poca, todavía tenemos que dejar de tener la vida No voy a ir con poca, todavía no llevaba��고 Según nosotros queríamos alcanzar a regresar con luz, pero no creo la verdad, nos falta como una hora y media Y pues confirmado, se nos hizo noche, a ver si no me sale ahorita un coyote o una bruja, ya estará peor Ya llegamos, ya vamos ahorita a desencillar, ya hasta salió vaquero a recibirnos Bueno amiguitos, pues ya estamos aquí en la casa, como pueden ver, ya ahorita dejamos a los caballos comiendo Quisimos grabar allá, pero la verdad pues la luz no nos favorece mucho allá en los corrales, entonces pues ya nos vinimos para acá Y vamos a aprovechar que estamos aquí y en compañía de estos caballeros para dar los saludos El primer saludo es para mi compa Kevin López El segundo saludo es para mi compa Cecilio Ricardo Sánchez Saludos viejón, muchos saludos Y desde Guanajuato Capital hasta la Perla Tapatía, saludos a Zahid Sánchez, saludos compita Los siguientes son para José Robles, saludos compita Bueno amiguitos, espero que les haya gustado este video, un video muy al natural tratando de pues disfrutar, dar a conocer lo que son aquí un poquito más de nuestro bello municipio De su presa, de sus playas Fue muy sincero, muy sincero con mis amigos, una salida muy improvisista, muy casual Y es lo que se trata, la cabalgata, el cotorreo, así, con ellos, eso es lo más genial Y aparte ¿sabes qué? Es algo que venimos planeando desde años Y que no se había podido dar Y que no se había podido dar por miles y múltiples cosas Pero hoy ni siquiera lo planeamos, nada más nos hablamos Y salió Y salió completamente natural Y salió hasta un video, entonces pues espero que les haya gustado Porque creo que es un video pues muy especial para nosotros como amigos Entonces espero que igual lo disfruten, se identifiquen con este video Muy sencillo, muy sencillo viejones, muy sencillo porque así somos Así somos, así somos Gente a caballo, gente a caballo Oye mi sofre está más apaleado últimamente Pero bueno pues espero que les haya gustado Si es así háganmelo saber Si les gustan más videos de este tipo en el cotorreo natural Pues igual coméntenlo Si les gustó ya saben una manita arriba Suscríbanse al canal Estamos cerquita de llegar a los 5 mil suscriptores Que creo que es muy bueno Mi nombre es Aldo Aquí también les voy a dejar las redes sociales de mis amigos Si los quieren seguir Y pues nada, nos vemos en el siguiente video Buenas cabalgatas para todos Claro que sí Saludos La cantina como quiera Pero lo bueno es que la traes al mero perro Chulada De aquí para arriba nos vemos en el siguiente video Pero estábamos en el siguiente video A ver, mírate si de aquí me voy a dejar Ah, no, sí Casi te voy a dejar de contigo Porque le da al día Porque le da al día ¡Suscríbete!